Seguramente recuerdas a Mark Margolis por esta escena. El actor que dio vida a Héctor Salamanca, conocido por la exitosa serie Breaking Bad como Tío Salamanca, falleció este 4 de agosto a los 83 años. Según las primeras declaraciones de su hijo, murió en el hospital Mount Sinai de Nueva York, tras una breve enfermedad. El actor estuvo nominado a un premio Emmy por interpretar a ese mismo personaje en la serie Better Call Saul. También tuvo aparición en varias producciones de Hollywood, como Scarface, Ace Ventura y trabajó con el aclamado director Darren Aronofsky. Los fanáticos del actor coinciden que Héctor Salamanca fue su papel más icónico. Su personaje siempre será recordado por el capítulo donde logra vengarse del narcotraficante Gus Fring. Gracias por ver el video.